Estamos de vuelta aquí en su programa favorito de las ocho de la noche. A la vida que yo siempre le he dicho, David, ya me quiero oír de esto. Tanto luchar, tanto... Que no va para ningún lado. Tú sabes cuándo yo voy a echar unos pleitesitos sabrosos, que serán de los últimos. No, qué va. Yo creo que Dios me va a dejar... Con 10 más yo me conformo. Tú no vas a paparte. Con 10 más yo me conformo. Pero unos pleitesitos sabrosos después del 16 de agosto. Que le dijimos en este programa que este era un gobierno malo. Y que Luis es un presidente malo. Tú verás cuando venga la reforma fiscal, la reforma vaina. Y con los precios que están inalcanzables. Ay, mamacita. Yo espero que a este país le toque... A mí que no me llamen. Que le toque lo que se merece. Yo no pido más. Yo no quiero que le pasen cosas malas, ni mucho menos... Que no cuenten conmigo... Que le toque lo que se merece. Que no cuenten conmigo para denuncias. Dicen, ay, porque está pasando tal vaina en tal sitio. Ay, que está pasando... Nosotros duramos la campaña entera aquí diciendo... Para que sepa. Ah, no, pero nosotros no... Para que sepa. No, lo que pasa es que... Está bien. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Tineo? Es lo que me duele del país. No, lo que pasa, Tineo, es... Que como la mayoría de los medios de comunicación están callando eso... Ah, que sea otra... Nosotros somos unos locos viejos que estamos aquí hablando lo que no es. Exacto. Porque como los medios de credibilidad no están diciendo las cosas como son... Un medio extraño. Acabábamos de decir ahora mismo de cuando tú omites información eres cómplice también. Sí, sí. Cuando te quedas callado. Somos un cuerpo extraño. Exactamente. Nosotros somos... ¿Y quién es un método baboso? Ese viejo y la pelada esta que habla tanta gente. Un grupo baboso ahí que se siente... Que le decimos la verdad. Que en ese momento éramos tres. Sí. Que estábamos aquí, que se sentaban a hablar ahí. Eso tan loco, hablando de Luis. Lo que pasa es que tenemos un grupo de comunicadores de larga data que cuando tú revisas compras y contrataciones... Sí. Tienen una mensualidad de dos millones de pesos. Y que un periodista en compras y contrataciones... Un periodista en compras y contrataciones. No, porque lo programan, que lo ponen ahí, que contratan publicidad. Tú sabes que me acordé de ti un sábado de estos. Es verdad. Porque vi el programa Nuria Piera. Ah. Coño, parece una misa. El programa de Nuria parece la retransmisión o la transmisión de una misa. Ha creado una persecución. Se le olvidó a Nuria Piera hacerle... Atención profesionales empíricos, porque tú sabes que aquí tenemos muchos profesionales, gente, por ejemplo, que son maestros de construcción con muchísima más experiencia que cualquier ingeniero o, en este caso, estilistas que aunque no estudiaron estilismo, bueno, pues saben hacer la cosa. Cuidado, porque es que hay una persecución de parte de Nuria Piera. Y como ya no está haciendo persecución a los corruptos... A los chiquitos. Si no, a los... En su mayoría, se la está haciendo a personas, ¿verdad? Sí. Mírala ahí a doña Nuria. Se le acabó de hacer programa. Se le acabó de hacer programa de investigación. Y yo estoy de acuerdo. Ella envía a repudiar a periodistas e influencers y comunicadores que manipulen y mientan por pagar. Y eso está bien. Pero también hay que repudiarla a usted. Pone la cámara aquí, por favor. Ella es la primera. A la cámara aquí, por favor. También hay que repudiarla a usted. Sí, a usted. Ella. Que aunque no habla mentira, calla verdades. No, y hace programa por encargo. Te digo uno. ¿Cuál? Yo no hago programa de adivinanza. Oye esto. Monchi Rodríguez. Sí, ya. Estaba en los comedores económicos. Y Camilo Bermúdez era de los que... De los proveedores. ¿Cómo que se llama? Cuando tú le vende a la empresa. Suplidor del Estado. Suplidor del Estado. Suplidor del Estado. Yo soy la mitad de mí sin ellos. Sí, no, no. Mello era lo último. Camilo era suplidor de los comedores económicos. No cumplió y Monchi Rodríguez lo quitó. Y Camilo mandó, la mandó a ella. Yo no sé que una leona me demande y quería que busque la prueba. Dos programas le hizo ella a Monchi Rodríguez. Al difunto Monchi Rodríguez. Dos programas le hizo ella. Que la mandó. Monchi Rodríguez de los Monchi. ¿Era el bueno o el malo? Ah, déjame decirle a la gente eso del bueno y el malo. Alvarito. Como Monchi Fadur no le donchale a nadie. Monchi Fadur es el malo. Entonces Monchi Rodríguez era... Monchi el bueno. Era más adivoso, era más chévere. Y entonces cuando pecaba, Monchi Fadur no mandaba nada. Monchi Rodríguez le daba su borona. Entonces eso era Monchi el bueno y Monchi el malo. Mira, hablando de Monchi el bueno y Monchi el malo. Esos son los malditos periodistas de este país. Hablando de periodistas que... Y que Alvarito se murió. Sí, todos nos vamos a morir. Él fue quien implementó esa vaina. Hablando de periodistas y comunicadores que omiten información. Bueno, en este no es el caso de este programa y no es el caso de esta servidora, Alfonsino Noreta. A mí me llegó una denuncia que tengo unos días porque yo antes de hacer una denuncia primero investigo. Y bueno, ¿cómo es el nombre de la dama? Alicia Rivas. Doctora Alicia Rivas, actual directora del hospital de niños. Tiene una persecución en contra de todos los empleados o en su mayoría de los empleados. ¿De niños de aquí? Sí, de aquí. De los empleados de la antigua gestión, dígase, manejada por Mirna, la doctora Mirna López. Una señora que hizo un gran trabajo. Un gran trabajo que es reconocido. Yo no la conozco. No, yo tampoco la he visto. La he visto una sola vez. Yo no necesito conocer a nadie para uno saber cómo están haciendo el trabajo porque uno le da seguimiento. Oye, a la doctora Mirna la he visto una sola vez. ¿Y cómo se llama esa que está ahora? Alicia Rivas. El problema de la señora Alicia es que ha llegado y ella tiene, por lo que me cuentan, tiene delirio de persecución. Ella entiende que todo el que está ahí de la antigua gestión está tratando de sabotearle el trabajo. Y no son del mismo partido. El que hace un trabajo bien no hay forma. Óyeme, el que hace las cosas bien, el que es honrado y dice la verdad, no hay forma de sabotearte. El que dice que lo están saboteando quiere embollar un trompo. Justificar. Quiere embollar un trompo. Quiere justificar. La verdad. Sí, no. Oye, nadie puede contra la verdad. Cuando tú eres ineficiente, tú lo que haces es que empiezas a culpar a los demás de que te están saboteando. Y yo hago esto, no porque me interese sabotear en este caso el trabajo de la doctora. No, no. Yo ni siquiera conozco a la doctora Alicia Rivas. Alfoncina, Alfoncina, no lo explicas, tú no tienes que explicarlo. Tú estás haciendo un trabajo de comunicación. Ahora bien, lo que pasa es, no, que en este caso es una joven que está embarazada. Sí. Que se atreve a hablar porque ella dice, ya yo estoy segura y consciente de que al terminar mi embarazo a mí me van a desvincular, me van a despedir. No diga el nombre porque no la voten más pronto. No, no. Ella está dispuesta que yo la llame por teléfono si yo quiero. Ella está dispuesta a hablar, me lo dijo. Yo estoy dispuesta a hablar en ese programa. Porque el problema es que no es a ella sola, ponga atención aquí público, no es a esa joven. Es a muchas personas que estaban, mira para que tú entiendas, hay un caso de una señora que me contó la muchacha esta que me llamó, que ella era la encargada de todo el equipo de limpieza y cuando la doctora llegó la puso a trapear, la quitó del puesto, puso a otra y en vez de cambiarla de posición, lo que sea, la puso a trapear, o sea, la puso a estar junto con lo que ella mandaba y puso a una de las que trapeaba, que fuera jefe de ella ahora. Y así se ha dado una serie de situaciones. ¿Cómo que ella se llama? Pero hay, Alicia Rivas, hay un común denominador en esto. Oye, Alicia, Alicia Rivas, coño, amiga, pues no van a aprender. A ver, toda esa vaina que usted hace, toda esa indecencia, toda esa indecencia laboral que usted hace, esa misma vaina la hacían los trujillistas, y después los balagueristas, y después los perremeístas, y después los del PLD, y el pueblo después los saca patas. Aquí no hay nadie que se sintiera. No. Oye, oye, pero oye. Es que oye lo que pasa, creo. Pero antes de. Es que ella dice que su posición en ese hospital no tiene nada que ver con política. O sea, una babosa. Que ella está en el hospital como directora, por méritos propios, como profesional, no por el PRM. Pero oye, aparte de mala funcionaria, una babosa. Y dice que no es por el PRM. Si el PRM no tuviera en el poder, ella no tuviera en ese cargo. Pues lo dijo así mismo, que ella no está ahí porque ella sea del PRM o no. Babosa. Que está ahí adentro por méritos propios, por méritos profesionales. Déjame hacer una pregunta. A mí me gusta hacer esta pregunta a ti. Dime. Me gusta. Mira, ¿quién tú crees que era más poderoso en este país? Tenía más incidencia y más de todo que ella y Danilo Medina. ¿Danilo Medina? ¿Danilo Medina? Pues mira, el país lo sacó a patada a Danilo Medina. Y hoy no se lo puede mencionar. Y el país no quiere saber que a Danilo Medina. No le puede mencionar a Danilo. Oíste. Entonces, doctora. A patada lo sacó el país a Danilo Medina. Que parece un ratón pelado ahora. La doctora Alicia, que tiene muchos años, según pude investigar como doctora. Creo que es momento, doctora, o que usted recapitule su vida. Si de verdad usted quiere continuar. Imagínese usted. Si no. Imagínese usted si esos son los médicos. Retírese con dignidad. Imagínese usted si esos son los médicos. ¿Para dónde que va este país? Por suerte que nosotros tenemos médicos en este país como Plutarco, como Rainieros Reyes. Lástima, pena, carajo, que se nos fuera un grande, un hombre, un decente, amigo, solidario, el doctor Lora Pereyó. Aquí hay muchos médicos decentes, buenos y trabajadores. Que esa caraja, que esa lo que le hace daño a esa clase social. Ella fue nombrada por el doctor Lora Pereyó, pero creo que lamentablemente le está quedando mal. Eso que ella está haciendo si Lora Pereyó hubiese estado vivo, no lo hace ella. Le está quedando mal el doctor que está en la clase. Essuciando la memoria. Hago un llamado a las autoridades competentes en este tema de salud. Atención al ministro Víctor Atala, un hombre que yo considero un hombre muy derecho. He tenido la oportunidad de conocerlo y conversar con el doctor. Interesantísimo como ser humano. Yo creo que es hora de ponerle el ojo en Santiago. Es hora de ponerle el ojo en el hospital. No a los empleados de la gestión de Mirna. Ningún empleado merece estar en una persecución constante. Están en una situación de inestabilidad emocional. Sienten cansados y agotados a la hora de levantarse en las mañanas para ir a trabajar a ese hospital. Porque constantemente lo que tienen alrededor es una persona, se sienten observados todo el tiempo. Y están trabajando incómodo. Un caliezaje, una vaina de un caliezaje. Vamos a una pausa. Pero yo quería que Alfonsino no me puede decir nada de Haití antes de irnos a la pausa. Vámonos a la pausa porque está en guardia también. Es un guardia. Sí, señora, productor. ¡A la pausa! ¡Volvemos! Luna TV con el pueblo ¡Luna TV! Luna TV con el pueblo 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 Luna TV con el pueblo